enfocando todo el trabajo que tiene los siguientes dos años rumbo a nuestro bicentenario en, por ejemplo, proyectos grandes, en obras, en gestión, y eso tiene que ver con la industrialización de más de 130 plantas, proyectos grandes para nuestro país, una marca que es muy importante, y eso lo hemos visto en el viaje que ha tenido, por ejemplo, a Bruselas. Nuestro presidente tiene que ver con el litio. Ustedes saben que el litio lo estamos manejando con un modelo soberano donde somos dueños de toda la cadena productiva, incluso la comercialización, pero estamos viendo el tema de la inversión también. Así que para nosotros es muy importante que la población conozca. Tenemos el reservorio más grande del mundo, con 23 millones de toneladas, y la inversión que ya se va a empezar a ver en este mes de agosto también vamos a implementar lo que se refiere a la primera planta de carbonato de litio que se va a entregar y que va a estar produciendo las primeras 15.000 toneladas de carbonato de litio. Y ya con las cuatro plantas que se van a implementar con estos convenios que tenemos, repito, con el modelo soberano estaríamos produciendo cerca de 100.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Qué significa para el país estar entre los cinco países del mundo que vamos a estar ya con esta producción, tomando en cuenta que tenemos ese reservorio? Y además estamos hablando de cinco o seis países, entre los primeros países en este manejo, es importante aclarar aquello. ¿Qué significa? Recursos, ingresos, el manejo ya de una industrialización. En Santa Cruz tenemos el Mutún, las plantas de biodiesel. Entonces este mensaje que nuestro presidente va a llevar adelante es precisamente con lo que estamos consolidando, ¿no? Con la industrialización rumbo hacia nuestro bicentenario. Después está previsto la parada militar, como lo habían señalado ya en Tarija, para el 7 de agosto. Entonces parte de las actividades que se están desarrollando ya en cuanto a la organización y la logística. Vice-Ministra, a propósito de la agenda, ¿el presidente va a participar el 8 de agosto en la Cumbre Amazónica y el 14 en la posición del presidente Paraguay? Mire, estamos todavía ajustando, todavía no vamos a confirmar, pero está dentro de lo previsto el viaje a Brasil, todavía no lo hemos confirmado. Estamos ajustando la agenda, precisamente porque también está con entrega de obras, estamos con el aniversario y otros temas. Así que eso les vamos a dar a conocer ambos temas. Vice-Ministra, si me permite, por favor, ¿cómo está habiendo estas reuniones, proclamaciones en Santa Cruz en favor de Evo Morales y otro también en favor del presidente Luis Arce? Estamos en vivo para Canena, por favor. Ya lo ha dicho nuestro presidente Luis Arce, en su momento, en estas conversaciones, en su momento, por lo menos si el presidente Luis Arce lo está cumpliendo, no es momento, desde el Ejecutivo por lo menos no nos vamos a referir a aquello, se tuvo una reunión y lo contó ya una vez a todos los medios de comunicación, de manera directa, que eso se verá más adelante, 24-25 hubo un acuerdo para hablar de ello, estoy hablando desde el Ejecutivo, no va a existir pronunciamiento alguno. Estamos enfocados en esto que les decía, la gestión, el trabajo, resolver los temas, atender los mismos, porque el pueblo boliviano ha votado por un presidente, son más de 3 millones de votos, y ha votado por un presidente para que pueda conducir el país y responder precisamente con todas las demandas que se tienen atendiendo las mismas. Entonces, esa es nuestra orientación, ese es nuestro trabajo. En este momento, ya habrá el momento de llevar adelante este tipo de pronunciamientos públicos, pero este no es el momento. Para nosotros, desde el Ejecutivo, le digo, después con relación a las organizaciones que realizan, bueno, es parte también de la libertad que tienen los distintos sectores. ¿Qué les respondería a María Galindo, vice ministra, que dice que Evo Morales, Carlos Mesa deben jubilarse de la política y el presidente Luis Arce debería tirarse un pozo? Lo vi en alguno de los medios publicados en las redes sociales, no se respeta todas las posiciones, estamos en un país donde se respeta la libertad de expresión. Lo que sí le puedo decir al país es que tengan la certeza de que estamos poniéndole el acelerador, porque queremos mostrarle aquello que hemos dicho y hemos hablado para nuestra Bolivia en nuestro Bicentenario. Entonces, cada día para nosotros cuenta porque estamos en esa gestión. ¿No es total respeto al presidente? No, respetamos la posición de todas las personas. Vice ministra, ¿cómo se está viendo el tema de las elecciones judiciales? El fallo aún no se podría conocerse a finales del mes de julio. ¿Se va a garantizar este proceso, las elecciones y todo aquello? ¿Cómo ven este tema, vice ministra? Bueno, el ministro de Justicia ya se ha pronunciado sobre este tema con relación a que son competencias de distintos órganos del Estado. Esperemos que se cumplan y se trabajen. No queremos espoletizar. Sí, el ministro de Justicia ha tenido que aclarar ante unas acusaciones que se han vertido por parte de una de las asambleístas a la cabeza y es lo que ha pasado. Nosotros confiamos en que se tenga que responder a la altura y los tiempos también sean los necesarios. En tanto, es un trabajo que tiene un órgano del Estado. ¿Se va a garantizar, pero las elecciones y entonces? Porque tiene la polo es lo que quiere y saber si va a ver o no. Hay competencias, como le digo. Nosotros confiamos en el trabajo que tenga que realizar en todo caso cada uno de los órganos del Estado, porque eso es lo que quiere, responder ante ello. Desde el Ejecutivo estamos en lo que nos corresponde. ¿Viceministra, es viable una cumbre económica a nivel nacional que lo ha solicitado Evo Morales a través de las redes sociales? ¿Se podría realizar? Desde el primer momento se han desarrollado distintos eventos, distintas reuniones. Ustedes recuerden el momento en el que hemos ingresado y cuál era la situación económica. Había un decrecimiento de los nueve puntos porcentuales que no ocurrieron en otras regiones. Y ante esa situación, y porque se tiene que trabajar de manera colectiva, se han empezado a desarrollar cumbres por el desarrollo económico de la región. En cada uno de los departamentos con distintos sectores. Y a partir de eso se ha implementado también el PEDES, nuestro Plan de Desarrollo Económico Social. Y estamos en ese camino. Toda sugerencia siempre es bienvenida. Y estamos trabajando en reuniones permanentes constantes. Tenemos ampliados con distintos sectores. Ustedes han visto reuniones también del presidente con el sector empresarial, los distintos ministros. Entonces, las reuniones y la coordinación es de manera permanente. Y a partir de esa, el 2021, que se llevó adelante estos encuentros, estas cumbres departamentales, se ha desarrollado un plan de acción que en este momento lo estamos ajustando. Y esto está a la cabeza de nuestro presidente. Así que vamos a seguir en esa línea. Mi señor ministro, el primero de agosto se deja el uso de los barbijos ya voluntariamente. Es parte de la gestión que hizo el presidente. El tema de las vacunas, se han comprado medicamentos. También el tema de la construcción de hospitales. ¿Es un logro para que se llegue a este momento de dejar los barbijos ya voluntariamente? Son medidas que se están asumiendo a partir de la situación que hoy tenemos. Y eso es bajo una valoración también de los distintos sectores que están viendo el tema de salud. Ustedes recuerden cuando teníamos nuestros primeros encuentros, todos utilizamos el barbijo, no había eventos como acá teníamos en La Paz Expone, en Santa Cruz había la Fispo Cruz y esos tipos de encuentros o las entradas. Vamos a tener una acá en La Paz este fin de semana. Bueno, eso no teníamos, la situación es distinta hoy. Hoy la situación está permitiendo que, de acuerdo a los datos que tiene el Ministerio de Salud con todas las instancias, podamos decir que es ya un uso voluntario. De caso contrario no hubiésemos tenido esa reactivación. Y eso no ha sido un piloto automático, ha sido medidas concretas que se han asumido. Tienen que ver con la vacunación gratuita, tienen que ver con las pruebas gratuitas que se han entregado bajo distintos mecanismos para poder gestionarlos. Y tiene que ver con un tercer pilar, porque nosotros para ello hemos utilizado tres pilares. El tercero tiene que ver con la coordinación con los gobiernos subnacionales, porque hay competencias que tienen que cumplirse desde cada uno de ellos. Entonces, esas medidas nos están mostrando hoy que este fin de semana tengamos un nuevo evento, una entrada que genera movimiento económico. Y eso es lo que necesitamos. Vice-Ministra, sobre la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿el gobierno podría intervenir para realizar algún tipo de diálogo para que pueda haber alguna solución al conflicto? En su momento también el embajador y el cónsul de España han manifestado también su intención de promover el diálogo. Lo hemos dicho ya y eso es importante aclararlo. Sabemos que el diálogo es la mejor forma de que se puedan resolver distintos temas. Además, ustedes saben que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos no es una institución que dependa del Estado. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos es una institución privada, parte de la sociedad civil, de la sociedad organizada, y la vía tiene que ser esa. Nosotros cuando hemos intervenido, cuando teníamos que garantizar la salud y la vida de las personas, había un conflicto ahí, cuando se tenía que ver el tema de seguridad también, y saludamos que estén en este cuarto intermedio, y la vía una vez más, repito, tiene que ser bajo los mecanismos y el diálogo que se esté generando. No corresponde al gobierno emitir más criterio, porque, les repito, es un tema de la sociedad civil organizada y no es una institución en la que tenga tuición el gobierno nacional. Han visto ya los pronunciamientos y las acciones en su momento, y hemos reiterado las mismas, se ha personado tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Justicia, en la parte que nos corresponde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.